Poniendo rumbo a la subdivisión de Europa del Este Número 2 ¡Gracias! 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 ¡Skyranger desplegado! ¡En posición para el despliegue! Las fuerzas de la resistencia atacaron un tren de Adven en esta zona Y los avionígenas aún no han logrado volver a ponerlo en marcha Debería de haber mucha tecnología valiosa a bordo Así que deben eliminar a los enemigos de la zona Y asegurar toda la carga que encuentren Menas 1-5, coordenadas del tren de Adven fijadas Aseguren la zona y eliminen a todos los enemigos Me dirijo allí Enemigo a la vista Voy hacia allá Me muevo a la posición Allá voy Recibido, estoy vigilando Yo me encargo Voy a la posición designada Afirmativo, cubriendo Todo cubierto Todo cubierto Bien, me muevo al objetivo Ya me ocupo Órdenes confirmadas Marchando Órdenes confirmadas Marchando Enemigos haciendo la ronda Afirmativo, cubriendo Órdenes confirmadas Marchando Vista en el objetivo Guardia Guardia En marcha Las coordenadas designadas Vista en el objetivo Vista en el objetivo Vista en el objetivo Voy a la posición designada ¡Fallado! ¡Nos han encontrado! ¡Está despejado! ¡No puedes conmigo! ¡No hay problema, jefe! ¡La próxima vez le doy! ¡Prepáraos para una sorpresa! ¡Confirmado! ¡Venga, espabila! ¡Justo a tiempo! ¡Lo agradezco! Los ancianos han debido de enterarse de nuestra operación y han enviado a uno de los elegidos ¡Deberíamos localizar a esa cosa y eliminarla antes de que cause demasiados problemas! ¡¿Eso es todo?! ¡No! 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 Pocas cargas. ¿Eso es todo? Si, ¿tú lo dices? ¡En el sitio! No me retrases. Todo listo. ¡Voy! Ni de cerca. Todo cubierto. ¡Adelante! ¡Madana, todos los hermanos! ¡Aquí! ¡Qué mal aspecto! ¡Vienen más aún! ¡Médico! Espero que tengas un buen médico en el equipo. No es lo bastante lejos. No me lo pongas demasiado fácil. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Me cobro. Menas 1-5. El cazador elegido apunta a su posición desde larga distancia. Tienen que salir de su línea visual antes de que sea demasiado tarde. ¡Médico! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Allá voy! ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta una artilla ciega encuentra una nuez de vez en cuando! ¡Estoy bien! ¡Venga ya! ¡Por los pelos! ¡Sufro daños serios! ¡A este paso no durará mucho comandante! ¡Huye cuando quieras! ¡No te servirá! ¡No ha sido un disparo muy limpio! ¡Lo admito! ¡No te quito el ojo de encima! ¡Modo médico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que está bien. He fallado. Parece factible. Muy bien, ¿qué te parece? ¡Venga ya! Necesito un poco de munición. Vale, iré. ¡Alcanzadnos y derribadnos! Ya voy. ¿Qué deberíamos probar esta vez? ¿Qué haces? ¡Me disparan! ¡Están flanqueando mi posición! ¡Eso no me ha sentado bien! ¡Serios! ¡A mis hijos! ¡Puedo ver más lejos de lo que crees! ¡Te estoy vigilando! ¿Qué hay ahí? Un coche. ¡Ubicación confirmada! No me retrases ¿Eso es todo? Arma vacía, no puedo atacar Arma vacía, no puedo atacar Oh, creías que podrías esconderte, ¿eh? Me encantan estos momentos de calma antes del ataque ¿Has visto eso? Atiéndenos Ajustando tiro Me quedo sin munición Estoy preparado No eres nada para mí Espero que no te hayas desgastado con la... Susma Se acaba el tiempo, comandante Atención médica Atención médica Sí Ven y verás Espero que valga la pena En guardia Habrís nacido para esto Y ahora Saludad y luchad ¿Mejor así? ¿Qué? ¡Volta a Jax! Os veo Te daré una buena oportunidad No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo ¿Alguien quiere llevarse un recuerdo? Eres un asesino despiadado, comandante Lo veo Porque yo soy igual Lo veo porque yo soy igual Lo veo porque yo soy igual ¡Volta a Jax! ¿Has visto ese? ¿Quieres más? Hay un arte en lo que hago Vamos a meternos en faena Vale, voy Atiéndelos Atiéndelos Ya voy ¡Sí! Todo cubierto Poniéndome en guardia ¡En marcha! ¡Puedo hacerlo! ¿Qué hay ahí? ¡Corriendo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá voy! Poniéndome en guardia ¡Ven y verás! ¡Ven y verás! ¡Atención! ¡Hay movimiento! ¡Venga espabila! ¡Venga espabila! ¡Atención! ¡Panque espabila! ¡Plango duro! ¡Oh, amen! ¡Venga ya! Seguro que esto no te queda muy grande. No perdamos el tiempo. Lo único peor que perder una lucha aquí abajo es tener que escuchar luego la bronca de los ancianos por ello. Es un elegido de los ancianos. Seguro que no puedes repetir esto. ¡Desviado! No me suelen herir, pero cuando lo hacen, me enfado. ¡Me acerco! ¡En marcha! ¡Ese blindaje es duro! Parece factible. ¡Esta es para ti! ¡Voy a ello! ¿Te he impresionado? ¡Me has vuelto a sorprender, comandante! Quizá tendría que volver a considerar mis tácticas. Menas 1-5, estado confirmado. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Menas 1-5, estado confirmado. Misión cumplida. Me parece que le debemos a los nuestros un descanso después de vencer a ese elegido comandante. Aunque dudo que tardemos en volver a ver esa cosa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.